Te voy a dar unos perros tipsazos. Primero y más importante, procura no pedorrearte en su carita. Paso número dos. Cuando decimos sentarnos, no significa que me voy a poner así. No, no es así, tráigame un americano cortado. No, voy a poner mi amiga en su carita, pero con la fuerza de las piernas me voy a sostener. Otro tip es que si tenemos pared acá, también me puedo apoyar con la pared y eso me va a ayudar. Es una gran posición primero porque tú, la persona que está arriba, tiene el poder y el control. Entonces es una posición como muy sexy. Pero también tú puedes ir marcando dónde quieres que te estén. Entonces si está ahí y tú dices, ay, esta es mi uretra. ¿Qué estás haciendo? Esta es mi uretra. Entonces puedes moverte, puedes quedarte ahí, puedes moverte en círculos. O sea, puedes como ir buscando tu placer. También puedes usar tus manos para apoyarte, las pones al lado de su cabeza y puedes o estarlo viendo de frente y acá está como la cabecera, si estoy en una cama, o puedo darme la vuelta y entonces también digamos que va a tener acceso a otros lugares. Entonces, mis reinas, siéntense en su trono y disfruten.